bueno ahora vámonos con maxi la reina de la radio maxi acaba de cumplir 32 años esta mujer a la que yo respeto no porque yo pienso que en la vida y en las nuestras y en las carreras de todos los doctores deben respetar a los grandes las grandes eminencias de los doctores y los periodistas de espectáculos debemos respetar a quien nos abrió camino por supuesto también la chapoy claro chapoy maxi yo creo que las dos siendo mujeres en un mundo de hombres donde negociar con los ejecutivos no es fácil mi respeto para ellas esas mujeres que ese programa no era para maxi no llegó alfredo y gracias a eso tenemos a la gran maxi exactamente máximo site cumplió 32 años en la radio y entonces la entrevistó pepillo que también estuvo ahí porque un maxi y él dice que le debe a maxi el pasar a los espectáculos porque él hablaba sólo de la corcuera pero de la de la de la alta social de las de los fifís de la gómez monta ándale así de gente de los genes ahora gente de la gente n y entonces dice que ahí llega con maxi y él ya le dice no no aquí háblame de los famosos y le dice pues no más conozco silvia pinal pues háblame de silvia pinal toda la hora hablando de silvia pinal por cierto ayer le hicieron un reconocimiento a la gran diva de méxico ay sí hermosa qué padre ver a doña silvia pinal yo de veras también señora el verla tan tan vital todavía no porque la vez y es una apasionada es un ejemplo para los que tenemos adultos mayores país y queremos que sean eternos y vemos esta señora tan entera y tan lúcida y tan alegre que decimos a ella y lópez y se puede claro que sí lo está también lo acabamos de ver hace unos años dos años en el teatro y qué onda nos ponemos de pie entonces bueno maxi también dijo que no se ha cansado que ella va a seguir trabajando hasta que lo cual me fascina juan para el dedo como dice mi ama y entonces maxi le preguntan sobre a quién no le ha gustado entrevistar y entonces dice sabes que no me gustan los que contestan con monosílabos si la madrina si madrina no marina este y también que no le gusta los que llegan a su programa le pregunto les pregunta algo y responden es que no te lo puedo contar porque si no se me ceba es que no me dejan platicar que viene que viene y que entonces así le ha pasado con camila soy que el ejemplo de los si es de los monosílabos el ejemplo de las respuestas tontas es que camila soy cree que porque tiene una cara hermosa y ya él sonríe y dice no no ya la hizo pero no es que hay mal que hay gorda como se ve cuando no te cuesta una carrera como se ve que puede resultar esto no no le costó nada le costó ahora sí vi a lobos hace poquito acaba de decir que te elegí cuando ella empezó a venir recomendadísima de los ejecutivos por talía ok en la novela talía le ayudó talía le ayudó mucho que sí entonces no no le costó y no por eso él tiene esas actitudes pero sobre todo hay una cosa muy importante que tenemos que entender camila soy siempre nos ve por debajo del hombro a todos ella considera que está superior a todos entonces pues ahí está mi reina de la radio todo muy bien por decir eso todo muy bien que no te calles nada mi maíz y sabes que yo estoy en desacuerdo todos los que le faltan al respeto todos los otros muchos youtubers que luego le faltan al respeto y le ponen apodos es la señora maxine gutzai y no lo digo porque quiera que me trabajo ni al caso es porque la respeto punto no exacto que salga con una máscara es de halloween dice eduardo maxi se parece a tu mamá es así muy guapa la mamá de jesús es muy guapa la señora muy bonita señora la verdad y se parece mucho a maxi maxi pues también pues toda la vida entonces yo me parezco a mi madre entonces me parezco a maizina y para todos los que están preguntando hagan de cuenta es el hijo de maxi camila me cae mal dice el salanderos a mí también yo estoy en 35 como está a mí me cae bien camila dice justin hasta que mal camila dice marta o sea que bien cae mal pero nunca indiferentes a eso está padre está padre maxine es la reina dice lupita y camila ya anda grabando una serie en españa para amazon pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima